Y aún no ha madurado. Alemania genera electricidad con sol y tiene menos horas de sol y menos intensidad que Puerto Rico. Así que es casi una vergüenza no estemos tan atrás, 20 o 25 años atrás, en aprovechar estos recursos nuestros. En el recinto universitario de Mayagüez, los científicos trabajan en la búsqueda de alternativas energéticas viables. Con fondos del Departamento de Energía Federal, este grupo trabaja en un proyecto de biorefinería con facilidades recién inauguradas en el Valle de Lajas. La idea es tratar a las plantas como si fueran los barriles de petróleo. En este momento se concentran en las posibilidades de las micro algas silvestres de agua dulce de Puerto Rico. Mucho de lo que estamos haciendo está basado en estudios que hizo el Departamento de Energía Federal, específicamente el Laboratorio Nacional de Energía Renovable en Colorado, donde descubrieron en los 90 que este tipo de tecnología podía competir contra el petróleo alrededor de 50 a 75 dólares el barril. En el Departamento de Física del Recinto, un equipo interdisciplinario evalúa la viabilidad de la idea del ingeniero retirado de la Autoridad de Energía Eléctrica, Hernando Cabán, para utilizar las olas del mar para producir electricidad. Esto es un sueño que yo tenía porque siempre yo pensé que había que generar un costo inferior y vi que el petróleo estaba subiendo. Y decidí entonces crear este invento con la esperanza de que algún día verlo operando aquí. El novedoso invento que requiere de olas de un metro en adelante está en espera de la patente final y ya se trabaja en un modelo de computadora de la estructura que deberá estar anclada en el fondo del mar con boyas para impulsar un generador. Un área de 2.000 metros cuadrados podría darnos suficiente energía para energizar 1.800 casas de consumo promedio. El proyecto que ha generado mucho entusiasmo en la comunidad científica, además de hacer uso de una fuente de energía que sí tenemos, tiene una estructura que podría servir de rompeolas y reducir la erosión costera. Mañana en la serie Hacia la Oscuridad analizaremos la viabilidad de casas que dependan de la energía solar en Puerto Rico. Gracias por ver el video.